¿Estamos en la casa ya? ¿Estamos en la casa? Muy bien. Buenos días compañeras regidoras. Integrantes de la Comisión de Inicia de Obras Públicas, gracias por asistir esta 19ª sesión ordinaria misma que se realizará en esta sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 10 minutos el día 21 de abril del año en curso, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74 y demás aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de la Comunidad de Aalisco. Quedamos la más purgada de mi vida y el inicio. En cumplimiento al primer puerto y al orden de dinero solicito que mi secretaria técnica no realice desistencia. Buenos días a todas. Como lo indica regidoras, me voy a permitir nombrarle esta de asistencia. Regidor Presidente de la Comisión Francisco Javier Reyes Ruiz Regidor Abucal Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagromes. Nos llegó un oficio de nomenclatura SR-CGSV 1074-2023 donde la regidora Celia por motivo de agenda y actividades programadas con prioridad se le es posible asistir. Si le pongo a su consideración si es acercado al inscrito que nos mandó la regidora Celia la noticia lo propone en el abuso. Regidor, le informo que el justificante de la regidora Celia Serrano es aprobado por mayoría. Regidora Abucal Licenciada Uncarem Yesenia de Ábalos Hernández Regidora Abucal Rocío Acosta Cervantes Regidor Presidente le informo que se encuentran la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión. Gracias, doctor. En consecuencia y en fundamento los dispuestos por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del emprendimiento constitucional de Tornada Jalisco se declara la existencia del jubo legal para sesionar y se declaran más de uno de los acuerdos que de ellos se emanen siendo las 11 horas con 12 minutos del día de viernes del fin de febrero del año en curso. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras y regidoras en consecuencia solicito a la Secretaría Técnica continuar por el orden del día. Como lo señala el regidor pasando al segundo punto del orden del día que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día siendo el siguiente. Punto número 1 Lista de asistencia y declaración del pónum legal. Punto número 2 Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3 Lectura y en su caso aprobación de acta de sesión anterior. Punto número 4 Propuesta de dictámenes. Punto número 5 Informe de turnos recibidos. Punto número 6 Petición de prórroga de acuerdos 488, 489, 511 y 512. Punto número 7 Asuntos varios. Punto número 8 Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias secretario. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se les pregunta a ustedes si es de aprobarse. ¿No? 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 Se somete a su consideración regidoras que se omita la lectura del acta de sesión anterior así como se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo del año en curso en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su previsión por lo que somete a su consideración y votación a que se apruebe en su contenido. Refiere al presidente le informo que ha sido aprobada por mayoría la omisión de la lectura de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 3 de marzo del año en curso. Gracias, secretaria. Secretaria, le solicito a usted continuar por lo que el día de la presente sesión. Como lo señala, señor, pasando al cuarto punto del orden del día que se refiere a la propuesta de los dictámenes tenemos el acuerdo número el dictamen del acuerdo número 354 mismo que se les compartió vía correo electrónico con anterioridad para su revisión teniendo como puntos de acuerdo municipal los siguientes. Primero, se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 354 por motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen. Por tanto, se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que en el marco de sus facultades de conformidad al Programa Anual de Obras Públicas y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio considere llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinen el sistema idóneo para la ejecución de la obra de intervención de las calles Manuel Altamirano al cruce con la avenida Zaratecán a Herminio Sierra. Calle Antonio Caso de Juan Gil Preciado a Agustín Ñañez y calle Agustín Ñañez al cruce con Moisés Sanz a Vasco de Quiroga todas ellas de la colonia Basilio Adel. Segundo, se autoriza un presidente municipal síndromo municipal y secretario y secretaria general suscriba la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al cumplimiento de los acuerdos de este dictamen. Otro acuerdo, otro dictamen de acuerdo número 344 que es de la comisión donde se tiene el primer punto de acuerdo donde se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 344 por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen por tanto se instruye la dirección general de obras públicas para que de marco de sus facultades y de conformidad al programa de obra pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio para la ejecución de la obra de rehabilitación de la calle Gaviota de la colonia Pinar de las Palomas. Segundo, se aprueba el presidente municipal síndico municipal y secretaria general suscriba la documentación necesaria pendiente a dar cabo el cumplimiento con los acuerdos del presente dictamen. Y tenemos como coadyuvante mandar un oficio por parte del regidor Ramón López Mena donde él solicita la adhesión o rechazo en su caso del acuerdo número 352 y 466 el 352 lo resuelve como único se aprueba el acuerdo número 352 de fecha 25 de agosto del año 2022 en consecuencia gírese las instrucciones tanto al director general de servicios públicos municipales como al director general de obras públicas municipales para que de acuerdo con las capacidades y infraestructura municipal realicen la rehabilitación de la calle José Guadalupe Silva desde la calle Pino hasta la calle San Nicolás en la colonia Santa Paula de nuestro municipio facultándose al presidente municipal secretario general y síndico para suscribir la documentación inherente al presente dictamen este es uno el 352 y el 466 que resuelven como único también se aprueba el acuerdo número 466 de fecha 24 de noviembre del 2022 en consecuencia gírese las instrucciones tanto al director general de servicios públicos municipales como al director general de obras públicas municipales para que de acuerdo con las capacidades de infraestructura municipal realicen la rehabilitación de la calle Azalea desde la calle avenida Zalatitán hasta la avenida Lidalia en la colonia avenida Zalatitán de nuestro municipio y se faculta al presidente secretario general y síndico de este ayuntamiento para suscribir la documentación inherente del presente dictamen y aquí esta comisión es como coadyuvante ellos son coordinadores ellos ya aprobaron el dictamen en su comisión y ya nada más lo mandaron para adhesión en este momento queda abierta la discusión para la aprobación de los pacientes dictales que se acaban de la lectura algún comentario o observación queda abierta la discusión bien continuando así mismo les pregunto si es de aprobarse en lo general y en lo particular manifestando levantando su mano regidor le informo que los dictámenes de acuerdo 354 344 que son como coordinadores de los trabajos y el 352 y 466 con 4 manos para adhesión quedan aprobados por mayoría de los presidentes gracias continúa con el quinto punto del orden del día nada más para dar cuenta de los turnos recibidos a esta comisión el día 9 de marzo se recibió vía correo electrónico el acuerdo municipal número 586 como coordinadores de los trabajos y el acuerdo 558 564 y 565 como ayudante con otras comisiones las comisiones y el acuerdo y el acuerdo de los que se han recibido algún comentario regidoras respecto a los puntos jornados y recibidos muy bien pasando a este punto del orden del día y que se refiere a la petición de prórroga de conformidad al artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de la comisión del Ayuntamiento Constitucional de Conalajal y Ciudad le solicito regidoras prórroga de emisión del dictamen de los acuerdos 488 489 511 512 toda vez que no se ha recibido el soporte técnico de las dependencias correspondientes levanten su mano si es de aprobarse le repito nuevamente los dictames por favor 488 489 511 y 512 si si es de aprobarse levanten su mano por el manifesto regidor le informo que es aprobada la prórroga para la emisión de los dictámenes de acuerdos 488 489 511 y 512 continúo con el séptimo punto del orden del día que es asuntos varios y las preguntas si alguno de ustedes después se le va a dar la voz regidor así mismo le informo que ha sido agotado el séptimo punto del orden del día que es asuntos varios por lo que pasaríamos al octavo y último punto del orden del día es el señalamiento del día y hora de la aprobación de la sesión gracias secretario al otro cumplimiento al octavo y último asunto establecido del orden del día se declara abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión permanente de obras públicas municipales con la anterior damos para la candidatura los trabajos de esta décima novena sesión siendo las doce con veintidós minutos no se les hace porque ustedes si quieren apoyar para presentarles un tema de la comisión el abogado Román Rodríguez para que por ahí el abogado va a andar no me extrañen bien 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 gracias bueno por mi parte muchísimas gracias 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 gracias